vean el tamaño de nuestras arvejas o nuestros chícharos ya cosechados, están tremendos vean nada más, enorme, quieren ver cómo nos sacamos, acompáñenme a ver este video el día de hoy vamos a ver cuándo es el tiempo de cosechar nuestras arvejas o chícharos en México aquí tenemos varias y tenemos los procesos para que ustedes vean, por ejemplo esta esta que está más inflada y está pues enorme, se siente y ya está un poco durita esta igual ya se sienten los granos, ya están bien formados y ya está estupendo para poderla cosechar vean esta también, está más que lista, bien inflada y pues ya se sienten aquí los granos miren a diferencia de estas que apenas se está formando está igual que pues está vacía y apenas está en el proceso de formación vean y vamos a ver esta, esta ya está lista y la podemos cortar así de esta forma, la vamos a abrir y vean esto vean nuestras arvejas más que listas como ven y ahora lo que les aconsejo es que guarden algunas para volver a sembrar nuevamente las mejorcitas que tengan, las más grandes esas las vamos a guardar y las vamos a cultivar nuevamente guárdenlas bien en un lugar fresco, en una bolsita de papel si tienen y las vamos a volver a ocupar para volver a sembrar y esto es lo que les quería mostrar como es que ya podemos cosechar nuestras arvejas para poderlas consumir a estas ya están también estas también que ya están un poco duritas ya están más que listas incluso miren estas pues ya nos están ganando los pájaros entonces también esta pues ya está ya está lista ya la podemos cortar esta está en la fase de preparación apenas se está llenando esta también todavía no está lista entonces vamos a esperar otro poco más para poderlas cosechar vean más que lista, bien infladas y vean el tamaño están enormes muy bien si les fue de utilidad este video por favor suscríbanse a mi canal ayudenme a compartirlo y ayudenme a crecer nos vemos en el próximo video tutorial saludos